Existe una modalidad de internación que es la conveniada, que también es donde se pone especial énfasis en este informe. Estamos hablando de 48 instituciones aproximadamente en toda la provincia, estamos hablando de más de 770 chicos en esta modalidad, donde evidentemente hay mucho por hacer. Las conclusiones que están relacionadas con un análisis presupuestario que demuestra que claramente, más allá de lo que diga la ley, se sigue priorizando o privilegiando las modalidades de internación por sobre las modalidades relacionadas con el acogimiento familiar. Los datos que hablan sobre el no dato, sobre la dificultad que existe, por ejemplo, de saber cuál es la ejecución presupuestaria efectiva para las modalidades de convenio y también saber, tener un seguimiento de claro cuántos chicos están afectados a este sistema de medidas excepcionales. Se llama que es cuando se produce el retiro del niño avalado por la Secretaría de Niñez. Nosotros lo que pudimos ver es que se destinó 9.9 veces, o sea, 10 veces más al cuidado, al acogimiento institucional que al familiar. Entonces, los programas, cuando hablamos de acogimiento familiar, se ha escuchado frecuentemente familias solidarias, digamos convocatorias a familias solidarias, familias que quieran inscribirse para acoger niños en estas situaciones. Bien, este tipo de programa, nosotros lo que pudimos ver es que estaba notablemente desfinanciado respecto del programa de acogimiento institucional. También, de todos modos, hay que considerar que el programa, los centros residenciales son necesarios, existen centros residenciales que son oficiales y que son conveniados con asociaciones civiles que ofrecen plazas que el Estado provincial paga para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que nosotros vemos es que, a pesar de las múltiples recomendaciones, digamos, que hay en términos de derechos del niño, derechos humanos y lo deseable, en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud integral, salud mental, bienestar general de niñas, niños y adolescentes, entonces, sería deseable que se invirtiera más, por esto, inversión social, que se invirtiera más en el tipo de programas de cuidados alternativos que favorecen una convivencia familiar y comunitaria de niñas y niños, que es uno de los derechos básicos de la Convención de los Derechos del Niño.